bienvenidos a un nuevo episodio de la serie en modo franquicia con la organización de colorado señores en este episodio tendremos el debut de elbert marion señores que fue nuestro primer pick como gerente del equipo de colorado señores este fue el primer jugador que yo seleccioné en el draft en el pues primer año como gerente aquí manillando llevando pues todas las transacciones del equipo de colorado así que vamos a ver porque le fue muy bien en pues triple a en tres o cuatro jugo que jugó strike cantado el splitter señores así que fue strike el primer picheo en grandes ligas para el señor elbert marion ahí tenemos a el señor brian pues bueno chris brian vamos a ver como que la forma de lanzar de elbert no es la más bacana vamos a ver foul ahí de 3 al turner vamos a ver ustedes saben que siempre el primer inning yo trato de que sea como que completo pero ya después iré pues poniendo resumen del partido con mucha disciplina vamos a ver lo hice muy rápido tiramos vámonos primer bateador en grandes ligas que enfrenta elbert es un ponche así que bien empezando bien aquí el zurdo su carrera en grandes ligas así que no lo puede creer trato de turner vamos a ver flukity splitter que se quedó como una recta 85 millas por hora ahora viene el temible mucky bed señores strike cantado si me entran a palo al pobre muchacho perdón iba a decir puchacho no sé cómo iba a decir esa palabra no sé que nunca había escuchado puchacho pero si me mandan al muchacho este es porque fue el equipo de los doyers vamos a ver si puede dominar vamos a ver tan como tímido y no 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 tan tímido iba a decir tan tímido no hacen swing y de una vez un swing adelantadísimo ahí vamos a ver llévatelo llévatelo elbert hit bueno no es out la tiene ahí el señor brendan rogers a primera out con el joe ahí en primera base nuestro equipo que todavía le falta mucho picheo principalmente lo que viene siendo abridores pero poco a poco lo vamos a ir mejorando tenemos por ahí ya el prospecto antony bopi que de campo corto uff le dio bien aquí está floreal desarrollado ya por completo el señor pues antony bopi hay que esperar un tiemposito más para subirlo también tenemos ahora se me fue el nombre que es jardinero benk o benny que no recuerdo también montgomery está ya casi casi pues recibiendo el llamado tenemos un gran futuro lo malo es que esta serie tendremos que adelantarla porque como yo estuve un poco ausente ya como que el tiempo se está terminando y viene por ahí mlb de show 22 donde tendremos otra franquicia nueva entonces ya tendremos que terminarla pues rápido como yo no quería vamos a ver qué hacemos aquí a clayton kershaw vamos a ver uy ese zurdito clayton todavía está pues muy ready uy lo pasé creo que lo pasé sí y esponchado nuestro primer bate así que se va para hollywood a firmar película tapia y viene brendan rogers 276 de agraje y tiene cinco partidos conectando de hit así que vamos allá vamos clayton entra que no te va a doler bueno brendan royal señores de la recta en el centro de clayton kershaw y es una línea brutal de jonrón que sale del bate de roger señores una por cero arriba nuestro equipo de colorado excelente swing del joven jugador segunda base rogers y una por cero arriba nuestro equipo de colorado vamos a ver esa repetición instantánea porque fue un misil vamos a ver en lleno men en lleno ahí le dio pues rogers no había nada que buscar no había nada que buscar vamos allá 221 aquí bateando chris brian está por debajo pero solo van unos 18 partidos 20 partidos de temporada así que no así que buen turno para brian señores y va de risita para primera con boleto gratis el señor dominico haitiano esteban florial al bate bateando 132 un averaje no da que no da ni para comprar sal vamos a ver vamos a ver bueno el super esteban florial por todo el right field chocan el póster amarillo fiesta de palo en el mismo primer inning aquí señores florial se va para la calle el honrón número 2 de la temporada y nuestro equipo de colorado está luciendo muy bien solo tenemos que mejorar más el picheo y ganar este juego sería importante aunque está empezando la temporada pero es ganarle al número 1 en nuestra división y a los favoritos los doyers de los ángeles tú kiri señores el kraken gary sánchez al bate uy la curva grande del super clayton señores vamos gary que tú eres duro tú eres de lo mío personal ahí la repitió y la fallamos la repitió y la fallamos wow gary no puedo creer bro que fallamos eso ahí la repitió por el campo corto turner bueno siguen a primera out ah me encaquillé a esa recta la busca el tercera base en territorio de foul y captura vamos a ver qué hace el slider aquí a ver si le hace daño pero le insisto que no puede ir tercera base se va a la bola así que pues le conectan el primer hit en grandes ligas a el ver señores la cosa como son hay que decirle señores yo a este muchacho lo es lo lo subí antes de tiempo no estaba para estar en grandes ligas pero como esta serie tendré que terminar la más rápido de como yo la tenía programada lo tuve que subir para por lo menos tener al primer pick del draft del primer año como gerente en el equipo porque imagínense ustedes que no lo hubiéramos subido no tuvo pues tanto hype o bueno no había no habría tenido hype cogerlo en el draft adentro aquí para conor joe vamos conor vamos conor vamos a ver bueno por el campo corto ahí está sigue machete a primera out se fue conor joe ahí con rolling al campo corto oyer vámonos bien creo que es el segundo ponche de el ver si segundo ponche en grandes ligas comiéndose al equipo de los doyer el señor el ver señores ok aquí viene ahora pues el pitcher clayton kershaw que no se queda atrás con su mecánica afuera no es un power pitcher nuestro el ver señores él tiene buenos picheo y consigue el hit aquí clayton pues le estaba diciendo que no es un super power pitcher de de recta 99 102 millas pero tiene picheos como slider splitter cambio curva recta de dos costuras que ayuda a que uno mezcle bien ahora viene aquí la segunda pues vuelta de la alineación de los doyer hay que va como que cambiar el panorama vamos a ver esta curva le dio ahí mal pero es aún en segunda si bien forzando ahí forzando ahí se fue el tercero sin carreras un hit para los doyer buen picheo y es hit al left field no lo voy a mandar el de segunda solo viene una así que hit coca cola remorcador aquí del señor gary sánchez gary sánchez se puso para lo suyo tukiti buen picheo fue un buen picheo si lo hubiese tirado un poquito más abajo podía engañarme y hasta poncharme pero se quedó un poquito ahí en la zona ryan el mamón señores al bate vamos a ver 3 y 1 vamos foul 3 y 2 el conteo para el señor ryan mamón de parte de clayton kershaw vamos a ver bases llenas no hay out el mamón saca rolincito inofensivo que lo busca el lanzador el mismo lanzador viene tira primera out pero anota otra vuelta nuestro equipo de colorado 5 por 0 arriba el equipo púlpura bien y creo que será todo para clayton señores y creo que sí creo que sí se lo llevan vinieron con la grúa adiós clayton duraste poco y bueno se va con cinco carreras en la costillas y también puede pues ser de él la carrera de segunda o bueno el corredor de segunda y el de tercera vámonos con la punta del bate no ahí está turner a primera se fue el inning señores ok le dio bien en la cara muki bet aquí viene el primer posible extra base para los doyers a cortar rápido ahí y bueno sí doblete para muki bet así que primer extra base que permite el señor elbert llega en el cuarto episodio así que cuidado con el prospecto también pues no vamos a abusar de él 5 o 6 inning y lo sacamos porque ustedes saben que está muy fresco no está de estar en grandes ligas y ustedes dirán porque lo subiste pues porque ya la serie está terminando ya que va a salir mlb de show 22 y quería tenerlo aquí aunque sea en varios episodios así que bien 0 y 2 ni siquiera ni siquiera para que estén ustedes ahí al tanto ni siquiera sé si el equipo de colorado en el tiempo que falta lo podremos hacer campeones porque en verdad que le falta muchas cositas si yo veo que no llegará el tiempo pues de que seamos campeones haciéndolo como yo quiero real y pues todo a su tiempo lo que puedo hacer es que simulo los partidos de las temporada que viene y la otra y cuando estemos en playoff llegamos a serie mundial y jugamos el juego de serie mundial para que no se quede como que sin serie mundial el equipo luego de una buena serie que hemos tenido en el inicio pero ya para el 22 tengo una muy buena que voy a hacer hit así que vamos rápido tercera para que no anote el tipo así que están dándole le están viendo la bola ahora a elbert wisdom wisdom le dio ahí pues en la cara y viene el temible seager no no hey vinieron como que con paciencia en este inning ahí a ver splitter splitter ahí bueno era el slider eso perdón recta ahora uy el bate atento ahí eh un bate rápido sacó boom vámonos ponchado ponchado el ponche número 4 que propina el señor marion swing a la brisa aj polo vámonos foul vamos con una curva ahora bien temible vamos con una curva bien temible vamos a ver swing a la brisa se escapa la pelota y viene una carrera como no podía notar ahí está gary sánchez de las cosas que pasan y que están casi casi seguras cuando tienes a gary sánchez en la receptoría wow wow un ponche ahí declarado pero bien marion tú sacate tu inning foul ok también hay que ver la energía de elbert miren eso ya está en el suelo la energía porque en verdad está muy maduro el el pelotero este prospecto foul creo que este inning puede ser el último para elbert con solo 55 picheo ahí frisado quinto ponche que propina marion señores y es historia el bateador 5 por 1 arriba nuestro equipo de colorado vamos allá vamos a dejar que elbert lance en este inning o que salga porque viene bellinger si le entran a palo de una vez ya lo sacamos porque su energía está ya pues terminada como quien dice le queda una gotica así que vamos a ver si puede salir aquí de este quinto inning sin problemas para ver si opta por la victoria lanzando los 5 innings de pues reglamentos para optar por la victoria vámonos ni la vio bellinger 7 ponches en el debut en solo 4 innings y un tercio va muy bien elbert buena 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 aquí sacan ya pues al lanzador es mal leury garcía entra a batear aquí vamos a ver ya no está con chicago white shop está con los doyer aquí saca un elevado que lo busca tapia corto lo tiene tapia y captura cayó el segundo del quinto vamos allá vamos allá bueno aquí le dio bien el señor torne eso va a picar si se va a internar allá en los 3 47 a cortar rápido allá a brian hablamos con marion señores para ver si puede sacar lo que es este último out y optar por la victoria si terminamos ganando el partido así que vamos allá uff strike cantado foul atrás lo tenemos vamos trata de ponchar lo que sería importante hay 8 ponches en 5 innings no lo único es que se está cansando muy rápido foul no 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 se rinde un slider ahora un slider adentro muy adentro así no así no de nuevo mistake location mala mía había que sacarlo lo dejé para que se llevara ese out y bueno no pudo completar porque ya no va a durar más en el partido ahí fue por abuso mío señores anótenme esas dos carreras a mí y bueno intentando puncharlo me dio tremendo cuadrangular de línea el Mookie Bet lo que yo creo es que todavía Elbert no está ready para Grandes Ligas así que creo que lo voy a bajar hará pues como pasa mucho en vida real por ejemplo los Yankees que suben a un prospecto para que piche picha y lo bajan y bueno creo que tendremos que hacerle eso porque tiene que mejorar lo que es la estamina y lo dejé pero lo dejé porque se me olvidó mala mía mala mía el home run número 100 de Muncy y se me olvidó piche automáticamente sin querer perdónenme yo lo iba a sacar y se me olvidó y piche mala mía Elbert mala mía Elbert perdón bro lo siento bro vamos con Chichi González señores anótenme esas tres carreras a mí no fue mala de él él lanzó muy bien muy enérgico mucha electricidad pero me pasé dejándolo vamos entra Connor vamos vámonos Connor Joey perfect perfect por todo el right field y se fue 8 por 4 arriba el equipo de Colorado la para señores para la calle nuestro primer no primero no primera base perdón así que bien para la calle nítido aquí Connor Joey así que 8 por 4 volvemos a tener una ventaja de 4 carreras en el marcador vamos a ver después de lucir feo en los primeros picheos se fue con perfect perfect por la banda contraria vamos llévatelo llévatelo taponchado lo vite elevado lo busca floreal y captura cayó el segundo del noveno para los Doyer a ley de un out para nosotros llevarnos la victoria Will Smith el receptor jovencito de los Doyer swing a la brisa el correr ni lo vio otro correr vamos de nuevo ahí pues lo deja pasar lo captura Gary Sánchez elevadito que lo busca el señor Tapia y captura victoria para nuestro equipo de Colorado el debut de pues Marion el ver Marion lo estropeé yo por dejarlo que sacara un out lo subí un poco pues inmaduro no estaba muy maduro el señor pues Marion si le gustó el video no olviden darle like recuerden que estamos activos suscríbanse para más videos recuerden que viene MLB de Show 22 por ahí mucho contenido de ese juego MLB de Show 22 en este canal si Dios y la Virgen lo permite así que vamos a ver señores que tal nos va en los próximos partidos Colorado buscando un anillo y el tercero pues ahí batallando en los playoffs así que los veo en el próximo video y como siempre digo de este lado me despido chau y chau Gracias por ver el video.